Con el objetivo de velar que el servicio de transporte público cumpla con los requisitos que marca la ley, la Secretaría General de Gobierno y de Transportes realizaron la entrega de 100 taxis locales con lo que se suman un total de 195 vehículos otorgados como parte del canje programa 2x1. En representación del Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, el Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Mario Rincón González, reconoció la participación de los ciudadanos a partir de esta entrega que estarán dentro del marco de la legalidad en materia de transporte, con lo que tendrán una mayor certeza jurídica que les permita sentirse seguros de su patrimonio familiar. Asimismo, señaló que el esfuerzo que se realiza en la entrega de los taxis locales finalmente se ve reflejado en una política pública exitosa. Por su parte, el Secretario de Transportes, Bernardo Huerta Coutolenc, enfatizó que con la entrega de estas unidades se está cumpliendo con el compromiso que se hizo para solucionar el problema de mototaxis, dando certeza jurídica respecto a la prestación del servicio. Los beneficiarios de esta cuarta entrega pertenecen a 11 municipios, Calpan, Cotlancingo, Ocoyucan, Quecholac, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tochtepec, Llegualtepec, Almecatla, Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, Palmar de Bravo, Juan C. Bonilla, Nealtican, Tlalancaleca, Ato Yanditpan y Chignautla. Informa para la consulta, Genaro Cepeda.